El pesebre quedó abandonado, pues la ausencia llegó y lo curió Los carriles se visten de luto, y lloran este fatal adiós California perdió un corcel, que se ganó el cariño y honor De los amantes a las carreras, ellos saben de quien hablo yo Eras guerrero de mil batallas, y tu historia la sí se escribió Muchas ganadas y otras pérdidas, pero siempre contra lo mejor Fuiste leña de la que nos raja, y en las puertas te sobró valor Corriendo tenías muchas agallas, y llegaste a ser un gran campeón Fuiste rey de todo California, y tenías un gran corazón Con mucho humo y emeje en el cuido, la gente a ti siempre te apoyó Todos quisieran seguir mirando, tus patitas mover sin temor Recorriendo todas esas yardas, pero hoy corres allá en el cielo Y ese Omar se encuentran sufriendo, por la ausencia de este caballón Pero también muy agradecidos, pues les diste gran satisfacción Los carriles se encuentran llorando, y todos te decimos adiós Tu nombre ya está escrito en la historia, vuela hasta el cielo mi tejón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!